La Procuraduría Regional del Cesar destituyó el cargo y la habilitó por tres meses a la gerente del Hospital San Andrés de Chiriguaná, Luz Meri Contrera Pérez, por no contestar oportunamente un derecho de petición al personero municipal de Chiriguaná, Pedro Miguel Peinado. La decisión de primera instancia proferida por la Procuradora Regional del Cesar, Margarita Cuenca Urbina, resolvió declarar probado y no desvirtuado el único cargo formulado a Luz Meri Contrera Pérez, en su condición de gerente del Hospital San Andrés de Chiriguaná Cesar y en consecuencia sancionarla con suspensión del cargo referido e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por el término de tres meses. Al dosificar la sanción, Cuenca Urbina calificó la falta como grave y el grado de culpabilidad imputado a título de culpa gravísima por desatención elemental. Contrera Pérez no contestó oportunamente un derecho de petición presentado ante su despacho por el personero municipal de Chiriguaná, Pedro Miguel Peinado. Tras la queja presentada en la Procuraduría Provincial de Valledupar se inició una indagación preliminar y en junio de 2018 se inició un proceso verbal que concluyó en el fallo en el que se suspende del cargo y se inhabilita a la funcionaria por tres meses para ejercer funciones públicas. Este fallo puede ser apelado en segunda instancia ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.